Otra, otra noche, 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 acércate a mi, un poquito, te quiero hacer, dame un cantito y pam, 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 la toco y pam, pam, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, y que te besaba, y que te acorralaba, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba, y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo, ahora, ahora, ahora,